detalles, información al instante que se genera precisamente en una de las rutas principales. Un motorista fue a impactar en la parte trasera de una plataforma metálica y esto pues generó un serio congestionamiento vehicular en el sector. Podemos verificar entonces esas fotografías que muestran la situación que se vivió prácticamente en horas de la madrugada. Según la información ocurrió en el kilómetro 147 de la ruta que comunica hacia Chichicastenango esto un lugar conocido como los encuentros. Además también se tiene detalle que los bomberos municipales departamentales trasladaron al motorista herido pues de manera urgente al área roja del hospital más cercano ubicado precisamente en esta jurisdicción de Chichicastenango. Según las versiones el motorista probablemente pues excedía los límites de velocidad y no se percató que estaba pues un camión estacionado sin ninguna señalización de prevención para el resto de conductores y es por esa razón que se registró este incidente. Podemos verificar como varias personas, varios pobladores o probablemente familiares de este motorista llegaron al lugar para asistirlo en algún momento mientras llegaban los socorristas y luego se coordinó entonces el traslado de esta persona. No logró ser identificado pero el piloto del camión permaneció en el lugar para hacerse responsable porque en algún momento sí existe responsabilidad por parte suya. Así que es la información que sale relevante a esta hora con respecto a los accidentes vehiculares. Justo siesta. ¡Sinfotación!